Buen día, el día lunes, próximo pasado, a una persona oriunda de esta ciudad que es propietario de un comercio denominado Pago Fácil, ubicado en 26, 25, 27, momento que se disponía a hacer un depósito de dinero en efectivo, una importante suma, es abordado en la vía pública por un sujeto de sexo masculino, con el objeto obviamente de sustraerle la suma de dinero que llevaba consigo. Bueno, se da la novedad del sistema 911 y prontamente arriba el personal de esta dependencia efectivo de cuadrícula y logran abortar el hecho ilícito, no sustrayéndose, por supuesto, el dinero, quedando un poder del damnificado y se procede a la aprehensión del autor del hecho. Con respecto a la persona que ha sido aprehendida, ¿qué se sabe y de dónde se oriunda? Este hombre es oriundo de la ciudad de Luján y estamos chequeando, como le refiero siempre, antecedentes, pero tendría antecedentes penales. ¿Y se sabe en qué se movilizaba, si andaba solo, con alguna otra persona? Y eso es materia de investigación, pero quizás estaría acompañado de una segunda persona que podría ser de campana y demás. ¿Hubo algún tipo de violencia para con la víctima? Sí, en principio le propinó un golpe con el objeto de llevar a cabo el hecho. Bueno, uno imagina que fue rápido el accionar de la policía para, en cuestión de segundo, poder de alguna manera no permitir el robo, la conclusión de este hecho. Sí, cuando se toma conocimiento por el sistema 911, inmediatamente el personal de cuadrícula se constituye en inmediaciones del lugar y logran aprender a este sujeto rápidamente. ¿No es habitual tener este tipo de hechos en el centro de la ciudad en los últimos tiempos? No, no es habitual, pero como siempre decimos, alertar a la población cuando tiene que hacer depósitos de dinero y demás, no brindar demasiados datos a nadie, sería la cuestión, o que quede en el seno íntimo de la familia y si es posible cuando tienen que hacer depósitos de sumas importantes, como les decía anteriormente, ir acompañado de algún familiar o de alguna persona de confianza y resguardar en todo momento la suma de dinero. Para terminar con este tema, ¿se ha podido precisar si es un hecho denominado al voleo o si contaban con algún dato o quién cometió el hecho? Y eso está en materia de investigación y son datos que obran en la IPP. Bien.